Un aparatoso incendio de un coche en Junquera de Henares sobresaltó a los vecinos de la localidad en la madrugada de este martes. Según informa Nueva Onda Junquera, el suceso comenzó en torno a las 3 de la madrugada de este martes, cuando un vehículo estacionado en la calle Mirabel comenzó a arder por causas que aún se desconocen. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Guardia Civil, Protección Civil de Junquera y los bomberos del CES Guadalajara, que dieron como extinguido el incendio poco después. A pesar de lo espectacular del incendio y la cercanía de otros turismos, no hubo daño alguno.